el día de hoy en la casa de los famosos fans fueron a invitarle a gala mientras hacían su prueba semanal gala te amamos no estás sola estás con nosotros y bueno gala empezó a sacar lágrimas de felicidad y hacer corazones frente a cámara mientras tanto los famosos están realizando su desempeño en esta prueba semanal y están teniendo más intentos correctos como sabes la jefa les cambió la dinámica y en vez de estar los tres para contar un acierto ahora simplemente con que uno haga su torre ya es un acierto y si los tres lo hacen son tres aciertos de este modo sí o sí 100% van a tener su presupuesto completo y la jefa los está ayudando con todo y bueno fue increíble que haga la mejor en la gritar como te comento los fans aprovechan para estar gritando mientras ellos hacen sus pruebas semanales sus pruebas de presupuesto la de líder y demás y si directamente gala si escuchó a los fans que gritaron te amamos gala no estás sola estás con nosotros y bueno ahora se dan cuenta que gala ahora tiene más fortaleza y si directamente ahora se está llevando el fandom totalmente lo cual podría ocasionar que gala gane esta temporada porque si te pones a revisar quien además de gala podría ganar karim pues no literalmente ella hizo mucho temple dentro de la casa porque todos conocen a karim su verdadero comportamiento como acapulco short incluso antes de entrar a la casa hay algunos vídeos pero además de esto lo que es brigitte fue ya un poquito menospreciada por parte del público aunque si llegará a la final ya no será ganado ganadora mayito pues no tiene tanto apoyo al 100% si lo apoya el público pero más que gala no y ahora de la torre por no defender a gala y simplemente estar llorando de que se va se va y no se va incluso ya lo tacharon de que se llama ahora llorar bueno de ahí en fuera entonces quién podría ganar en gala realmente así que todos los famosos de mar estuvieron felices porque si le están apoyando bastante de mi parte sería todo nos vemos en un próximo vídeo